Música Su talla de atrás debe venir bien caminando de acuerdo a que van los animales Alguien debe estar ahí atrás haciendo presión e irla moviendo de acuerdo a donde van los animales Siempre y cuando tengan un punto de apoyo para la talla Va por fuera Música Amigo Sí Música 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 ¡Ay! Te suelto de mi amigo. ¡Mamita novia! ¡Mamita novia! ¿Cuántas están en el día 2? Ok, nos caminamos. ¿Vieron? ¡Ay! Están saliendo de aquí. Afuera. Ya se manejó en trampas cuando era así. Alguien la rebe a otro, por ejemplo, cuando están trabajando con la comida de animales. Alguien es un trabajo amigo, otro allá y otro acá. Trabajando, ¿quién? Trabajar rápido. Sigue. Échenlo. La otra vez. ¿Va a lanzar o qué? No me contestó. No me contestó. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ay! ¡Volta! Fíjate. Fíjate. ¡Ahhh! 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 Bueno. Prácticamente eso es la práctica de hoy. Si alguien ahí quiere lanzar, tiene media hora para perseguirlos, lanzarlos, hacer lo que quieran. Profe, ¿dónde sale para acá? ¿Dónde sale para acá? Profe, ¿dónde sale para ahí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Cierra la puerta, güey. Cierra la puerta, güey. Eso fue práctica. Cierra la puerta, güey. Cierra la puerta, güey. Cierra la puerta, güey. Cierra la puerta, güey. Cierra la puerta, güey.